Número 7. Perfecto para manualidades. Son un pelín más delgadas que otras que he comprado pero apenas se nota. Perfecto para lo que lo quería, pegar rafia cartón. Número 6. Buscaba tubos de silicona para las manualidades de mi hijo. Gastamos mucho y quería algo que en calidad precio fuera buena. No puedo pedir más y le doy 5 estrellas. Poco más que comentar, son barritas normales, se calientan y diluyen al rápidamente, son tubos de tipo finito, y van tan genial. Número 5. Incluya un total de 120 piezas barras. Pegamento termofusible transparentes. Diámetro 7 milímetros. Longitud 100 milímetros. Adecuadas para pistola de pegamento termofusible de 7 milímetros. Colores de uso general. El uso de colores transparentes está muy extendido. Pegar con pegamento transparente no dejará marcas negativas. Material de alta calidad. Hecho de EVA de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente. Sin olor. Adhesión súper fuerte. Fácil de usar. Solo 8. 10 segundos para endurecerse rápidamente. Amplia aplicación adecuado para hacer y pegar varios bricolaje, como joyas, juguetes, artesanías, cajas, decoraciones y más. Se puede aplicar a una variedad de materiales como plástico, papel, metal, madera, vidrio, tela, cerámica y más. Buen embalaje. El embalaje utiliza una caja rígida y resistente para proteger el producto de la compresión. Abra el paquete y verá el producto perfecto. Número 4. Extra largas. Barras de pegamento caliente de 11 milímetros x 200 milímetros. Equivale a 100 barras de 11 milímetros x 100 milímetros. Aumente su productividad al no tener que estar cambiando de barras. Universal. Recambio de silicona termofusible de calidad profesional compatible 100% con todas las marcas del mercado. Cola caliente apta para todas las pistolas de barra de silicona caliente de 11 milímetros y glue guns de 11 milímetros. Fijación ultra firme. Rápida y duradera. Pegamento termofusible ultra. Adhesivos que permite una unión fuerte y un secado rápido. Trabajo limpio. Con la pistola de barra de silicona, permite una aplicación precisa y segura, evitando manchar otras superficies. Multiuso. Pegamento ultra adhesivo ideal para bricolaje. Manualidades, disfraces y pequeños arreglos del hogar. Apto para para unir madera, cartón, papel, metales de pequeño grosor, todo tipo de plásticos, porcelana, cerámica de hidreo, ladrillos, espumas o textiles. Número 3. Muy bien. Lo que esperaba, se ve de buena calidad y poco más que decir, derrite bien, pega, entrega en 24 horas, y por lo que yo pude investigar en varias páginas de venta. Esta es la mejor opción de todas. Número 2. Estas barras me encantan porque son más largas de lo normal. Son geniales para no tener que cambiarlas cada dos por tres. Me gustan. Encima vienen en una cajita para poder guardarlas perfectamente. Número 1. Después de probar muchas marcas, desde baratas hasta caras, creo que esta es de lo mejorcito que he probado. No es infalible, claro, las cosas pegadas sobre azulejo, por ejemplo, se acaban despegando con el tiempo. Pero aún así, creo que dura mucho más que con otras que he tenido, y sobre otros materiales más agradecidos, pega perfectamente. Merece la pena gastar un poco más y por un pegamento algo mejor.